3, 2, 1, 0 ¿Sabéis que en la anterior hicimos la de peor combinación, esta? Que por cierto, me sacó un rango ese Ole, 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 ole O sea, ese Nacho como mola, se merece una ola, en serio Porque no vean lo que me costó Fíjate, derrotar a Son Goku y Célula, acabar en 10 minutos Eso no me da, esto es más complicado Y derrotar a Son Goku y Célula, revivido Oye, no estaba mal, ¿eh? Dentro de lo que cabe Porque era bastante difícil Podríamos seguir haciendo misiones Esta, por ejemplo, la de recuperar a las bolas de dragón Pero esta es la que, no sé si recordáis Cuando jugamos con The Symphony Una de las bolas se quedaba fuera del escenario Y no se podía coger, y de hecho Sigue sin arreglarse el bug, porque la he intentado jugar antes Y la he empezado a grabar un poquito Y la bola seguía fuera del marco del escenario Entonces he dicho, mira, para que la siga grabando Si no la voy a poder coger, es tontería Así que esta se queda aquí Y la que vamos a hacer es esta Que fíjate, nivel de dificultad 6, no 6, 5, 5 estrellas, perdón Que es una barbaridad Y nos dice que derrotemos a número 18 Son Goku y a Trubus En este equipo, Torneo Mundial 2, no sé si recordáis que en esta parte O este combate, entre comillas Se jugaba en... Se disputaba en el manga y en el anime Cuando Goten y Citrunks Se disfrazan Versión conjunta En una forma muy graciosa Y luchan contra el androide Y fíjate, ahora pues nos tenemos que enfrentar a los tres Pero de manera individual Voy a elegirme a Goku, un dios Super Saiyan Y a Pequeño Bu No voy a elegir a Bill Porque es que no me gusta a Bill Sinceramente O sea, después de la tunda que me dieron en la... En la parte del enfrentamiento contra Goku Célula y toda esta gente Que no me llegan candidatos Lo siento Así que nada Le damos a siguiente Y vamos a por ello Yo me voy a por el androide No, pues nada Sino porque tiene el ataque Este que es muy potente Que te puede coger Pero no tengo ganada que me voy a Además creo que es la más constantia Mición Debo meter todo un poco más No No Si 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 Lucha contra mí Esto es esta parte Esto no vale para nada Esto no vale para nada Esto no vale para nada Perfecto Perfecto Aquí Oh mierda La leche Androide No tengo dos más Eso Que te quede Que te quita Te voy a lanzar otra Tendrá lo que acabo contigo De efecto Una no Noten Tu turno Me he quedado un montón de vida Tío, nadie lo ha atacado ¿Qué? Venga, ¿qué? Yo no soy el resto De chacal Lo deje Carga Oh, pino, 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 pino Me ha cogido, pero Siga, carga, 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 carga Uf ¿Cómo me ha dado ahí? Macho ¿Necesitáis dos contra trunks Y no hay un poder con él? No lo creo Ahí ya La carga Ahí está Ahí está Bravísimo Tío, ¿en serio Le habéis quitado nada más Que esta vida, tren? Tendré Ahí está Uno para acá Me ha quedado ahí Congelado un poco la pantalla No me venga ahí, tío Me ayuda tampoco Un número de adaptaciones Me da hasta coraje Fíjate Me carga yo a los tres En cinco minutos En cinco no En menos En tres minutos Prácticamente Tres minutos y medio Así que nada Bueno, a ver Rango B En serio No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado No me ha quedado Se lo había hecho yo todo De rango B nada Me merezco mucho más En serio Eso ha sido Una pequeña estafa Al fin y al cabo Yo creo que me merecía más Fíjate Precisamente En el combate Multitudinario Este contra Cell Y toda esta gente Si es donde pensaba Que debería tener mucho menos Así que Mira por donde A ver Misiones secundarias Misiones sin conexión Vamos a ver Misiones sin conexión Elijo una misión Es que me quedan Un montonazo Por hacer Chaos de monstruos Esta ya la hicimos Rango Z Además también Y a ver ¿Qué más tenemos? Recuperar la bola dragón Esa es la que no podemos hacer Y llegó el Gran Saiyaman Uuuu Flipas chaval A ver Mezcla de cápsulas grandes Son Juan no perdona el mal Ropa de instituto De Son Juan Traje de Gran Saiyaman Pose de justicia Derrota a Freezer Y a Célula Buah Vale Y Nappa 12 tropas Gineum Butter Creo que es Y Gines Venga vale Vamos a darle Vamos a intentarlo Parece difícil Ojo A ver si consigo Hacerlo de manera adecuada Pero parece chunga esta misión Buah Si a simple vista Tío Miras a los enemigos Y tú dices Buah Y rango 5 Perdón Y dices Tu veis Tío a ver que luchar Boco de Ups Allá Cojo de nuevo Vamos a cambiar Cuidado Botox Por ejemplo Dame Botox Está chulo Tío Tiene unas habilidades muy guay Vamos a cambiar Ahí está Por cambiar Más que nada Así un poco Que Es uno de mis personajes favoritos En toda la saga Lo tengo que decir Sobre todo por el carisma que tiene Tan extrovertido Y tan simpático Venga Vamos a ello Empieza ¿Me viene nadie o qué? ¿No? ¿Tenemos que llegar? Vale Vamos a durar los dos primeros ¿Este no me aparecía? ¿No? No me aparecía 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 Perfecto Uhhh Cuatro de la o Como siento ya La excelente habilidad que tengo Que te pones a ver las Cuatro partes anteriores Que llevábamos a él a lo mejor De la primera vez Y veías Lo que me costaba acabar De los dos primeros Estos primeros Que no duras nada Este es el personaje Ramón Como se ve Aquí Verde Noνη Que no Bueno Ahora es el misterio Donde la pasarea Eh Eh No fatiguidad Tan Es Venga Hay alguien más Ah 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 No, parece que no viene nada más Vamos a World City A los estudios Venga, a ver Quiero más, quiero más Por aquí está Rady, vale, con los Saiyans Vale, con los Saiyans Vale, con los Saiyans Hace ya el nivel de habilidad Con los Saiyans Y yo creo que con esto me lo cargo Pero casi seguro Lo que hace ya el nivel de habilidad Vira, vira, vira Vira, vira Y yo la rodenita se la baja Lo que hace ya Tiene el potenciado del personaje Perfecto Cargate el Saiyans Eso es Recarga de energía Derrotando a vosotros Ahí está Kao ¿Alguien más o qué? Venga, quiero más, tío Dame más Otra vez Otra vez Voy para allá Si me falta Freezer y célula Freezer y célula No, ya a la fuerza Aquí sale No, ya a la fuerza Ahora te veo Porque no aparecía en el... No, ya a la fuerza O sea, nos estamos enfrentando Realmente a casi todos Vamos a pegar Campeón Y te vas a llevar otra No estoy que sema gane el caos Venga, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Siii! Que no estás fuerte ¿Venga? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué pasa? West City, City de aterrizaje, oye, ya hemos estado en todos los lados, o sea, ya tenemos que, a la fuerza nos tienen que salir ya los enemigos por otro lado. Operación fácil. No por nada, sino porque es que hayamos mirado en todos los sitios. West City Industrial otra vez. Aquí está, claro, si es que no, 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 no puede ser otro lado. Vale, está Freezer en forma final. Ahora supongo que también tendrá que llegar al 100%. Oh, el gran Saiyaman, perfecto. Saiyaman, perdón. Ay, viene con... ¿Viene con Videl? Exacto, viene con Videl en su forma Saiyaman, que guay. Perfecto. El Saiyan. Incluso Freezer, no creo que sea ahora mismo el rival ya para mí. ¡Juntos! ¡Juntos! Osea, ya está. No creo que es muy difícil. Va, y ya está. No creo que lo he quitado. Otro vez. Con una niña. Son tan fáciles. Es verdad, no creo que te quitas, tío, ¿no? ¿Solo, solo, que hacemos el caso? ¡Juntos! A ver. Cuidado. ¡Juntos! ¡Juntos! Ya no hayまたität Me había creado routine No quería cargarmelo ales esta cerca este se me puede costar un poco mas No por nada Es más difícil Pero mejor no también O sea, ya se puede poner En todo lo fuerte que se quiera Pero es imposible que nos gane No, 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 no No, no, no ¿Es que es normal? O sea, es que no No es normal Pero es un golpe con todos lados Ala, ala, ala O sea, es un golpe con todos lados Te rellido a otra vez Madre mía, que golpe final se ha llevado ahí Venga, ¿quién viene? Aviso Freezer forma final, no Claro, esto era lógico Forma final 100%, claro Ahí está Esto me lo esperaba De hecho, lo agradecía, ¿sabes? Tiene un poco más de dificultad Y una vez que recarga esto Si pongo que saldrá a mi célula En la misma forma Y era lógico que aparecía No por nada, sino porque Machos Con un poquito de dificultad Al tío Porque si no Ahí viene Ahí viene He usado una cápsula Muestra no debería De giros a ver Ahí viene He usado la de recuperación Y ahí está Todavía más fácil ¿Dónde está Freezer? La cámara me está jugando ahí Una luna pasada Eso es Este Freezer sí tiene más fuerza Es lógico Mira, me da tiempo Una más Una más Una más Una más Esa Rápido La he hecho corriendo Porque así mientras Si os fijáis Hago la técnica Y se va recargando La resistencia Vale, a ver Un poco Quedan cinco minutos Quedan cinco minutos Está clarísimo Uuuh Vamos Tío, que somos cinco contra uno Eso es Venga A por célula Ahí está Este es un poquito Todavía más complejo Vamos allá Vamos allá Cuidado Uuuh Ahora Te has tirado De izquierda Y recupero la vitalidad Con todo Ahora sí que ya se le va a hacer Cuesta ahí arriba E imposible a célula Literalmente O sea Es que de esto De esto no sale vivo Ni de coño Llamar con la vida Recuperada Casi todo Que es la gracia Eso lo he hecho No por otra cosa Supongo que será Goan Cuidado Cuidado Acá caí Eso es Contigo Eso es Eso es Eso es ¡No! Me la pillé Vale Aguanta, aguanta un poco Madre mía En serio Me toca Aguanta tiene, tío Tiene una resistencia Es genial Creo que es la primera vez Que me deshace un ataque Vale, misión exitosa Hemos acabado con él Pero, uah, rango ese, tío Dios, esto yo no me lo esperaba Y subo de nivel 9000 de experiencia Qué bien, macho Pero qué difícil, eh Damos a siguiente Subimos de nivel Songoa, no, perdón Al mal Ropa de instituto de Songoa Rango ese Pero madre mía Lo que ha costado, eh Uf, y de hecho Yo no sé si lo he superado O sea, no sé si lo he conseguido Porque han matado el gran Saiyaman O porque yo lo he hecho Se supone que si Yo, o sea Se supone que he matado a célula Porque si no No habría puesto rango Z Ahí despejado, ¿no? Pero, uah Qué difícil Vamos a mejorar al personaje Aquí está Mejorar atributos Tengo tres Le voy a meter, por ejemplo En Y máximo Resistencia En su tarrafa Vale Ok Me sento un poquito más Al final del campo Entonces, le damos ahí A guardar cambios Y listo, chavales Ya sabéis que si os ha molado Le podéis dar a me gusta También podéis guardarlo En favorito Y por supuesto Os podéis suscribir al canal Para estar tanto De los últimos vídeos No olvidéis dejarlo en los comentarios Como ha aparecido esta parte Y lo más importante Pues os espero En las próximas Ya más adelante Pues seguiremos haciendo Mi ciencia Un abrazo muy fuerte Y cuidado, ¿vale? Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!